Con más de cuatro siglos de vida, la Casa de la Llocheta de Aldaya se convierte en el centro cultural de la artesanía del abanico. El Ayuntamiento de la localidad, con la colaboración de la Diputación de Valencia, han invertido un millón y medio de euros, en el que será también el lugar de recepción de autoridades y personalidades que visiten Aldaya y espacios de exposiciones. Que se acosten a Aldaya, a Bore, con Eicher, lo que es la artesanía local en el palmito. Esta casa nobiliaria está catalogada como edificio de interés arquitectónico en el Plan General de Ordenación Urbana. La característica inconfundible del inmueble son sus arcos. Son dos arcos de rachola que están así que dolen unas características especiales a esta edificación. Sus características arquitectónicas y su ubicación, entre las calles de la Iglesia y Machor, completan el valor de este enclave, ahora renovado para el disfrute de todos. Gracias por ver el video.